No me han escrito, se quedaron... ¿No tenés otra historia para armar vos? ¿O sea, no sabés otros nombres? No tenés vida, ¿eh? No tenés vida, un poquito, boludo nomás. ¿Qué va a contar? Los años que va cumpliendo y las pieles arrugadas que va teniendo. Vieja amargada, solitaria, sola te vas a quedar. Fea y hija, no me fue. ¿No te das cuenta que mi madre parece más joven que tú con 50 palos? Fea y hija, no me fue, bien. Estás hecha mierda. Y mal no me fue. Estás hecha mierda. Imagínate si tuviese tu juventud. Es mierda, cogeja. Hoy cambio de jotes, yo creo que Alex va a ir por ahí. ¿Qué le fue la que? Ojalá y ojalá que me toquen mucho las telas. Lo mismo que a ti no te va a hacer. Amargada, vieja, con pelo de paja, con cara de horto. Y métete un poco en tu vida que ya sabemos que soy la protagonista. Pero estás obsesionada, loco. Estás muy obsesionada. Tengo que llamar a mi madre para que te ponga en orden. Joder, colega. ¿Qué colega? Yo a tu edad era buena, simpática. Te bañas con gafas, algo escondés. Maréate vos con 15 años más. Directamente, no sé qué te haces en la cara. Te pones una careta. Es hermosa, pero no muestra la cara. Es un cuerpo espectacular de genética pura. No como tú, que no tienes cintura ni la has tenido en tu vida. Puerta cuadrada, aplastada. Eso es lo que eres. Mostrá la cara, Oriana. Madre mía, qué vergüenza ajena das. Qué vergüenza ajena. No sé qué escondés. Saliste, saliste del ancianato. Venga, hombre. Tranquila. Hoy ya Alex va con vos. Ojalá venga. Voy a llamar a mi madre para que me deshiela. Voy a llamar a mi madre. Seba, vos no querés nada conmigo porque me dicen que nadie me va a querer tocar. No, yo lo único que quiero es eso. Imagínese. Encontré uno, Ori. ¿Qué quiere que le diga? Seba me quiere tocar. Sola te vas a quedar con este periódico. Tranquila. Estoy preocupada por el casamiento, Oriana. ¿Se hace? Preocúpate por los pañales que te tienes que cambiar. Estoy invitada a la boda. Si vas con pañales, sí. Si yo fuese linda como ella, joven, imagínate dónde estaría. Triunfando en Los Ángeles. No me haces respetar una mierda con esta vieja de mierda. Te dije que ya le gritases. No le gritas. 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 ¡Gracias!